Yo soy Jojo, Jorge Falcobal, que ir es mi profesión, soy un comediante, artista, cantante, y solo consigo hacerme su amigo, yo soy como soy, yo. Gracias, mi familia. Gracias, mi familia. Gracias, mi familia. No son las damas de antes, sumisas y obedientes, ya no. ¿Viste cómo cambiaron las damas de venas? Pasó una señora toda embarazada porque estaba toda embarazada, mano. Y le dije un borracho, adiós, mamacita, qué chula te ves con esa pancita. Dijo, pues anímate, mi marido las hace. Es que las damas de hace muchos años se creían todo, mi familia, todos se creían. Te lo practico porque un día llega mi papá con unas copitas, mi papito lindo, llegó. Y mi jefa estaba bien enojada, mi mamá. Y mi papá, desde que llegó, son fregaderas, hombre, ¿cómo me puede pasar a mí? Uy, mi mamá, pues luego, luego, bajó la guardia. Y yo decía, ay, ¿cómo me acuerdo? Para que vean cómo las damas de antes se creían todo, por Dios, mano. Papá, son fregaderas. Cuatro de la mañana, ¿cómo se me llegan a punchar dos llantas? Dos llantas, hombre, ahí. Fíjate, mi mamá, no me... Sí, anda, ya oscuro. Lugar peligroso. Qué barbaridad, hombre. Y no tenía gato, imagínate, levantando el coche ahí. Se creían todo, las... Y quitando las tuercas. Todo sucio, todo lastimado. Y mi papá ni coche temía, imagínate. Se creían todo. Las damas de antes. No, hombre, velas, ahora que se van a andar creyendo. Ahora hasta tienen una agilidad bárbara, de veras. Vean esto que voy a platicar, ¿eh? Desde como un tipo viene saliendo del hotel con una amiguita, el tipo. Y viene entrando su mujer con un amiguito. Se encuentran en el lobby del hotel, los cuatro. Y la señora ven rápido, dijo, así te quería agarrar. Licenciado, ahora sí, apunta, licenciado. Adiós. A ver, la mujer cambió. Se dieron cuenta. Vi, viene caminando un tipo que se sentía bien galán a la mitad de la calle. ¿Ves cómo somos así? Alcance una jovencita en su cochecito y dice, súbete a tu coche en la banqueta, imbécil. ¿Ves? La vida cambió. No son las damas de antes. Ve esto, ¿eh? Cómo la vida ha cambiado tanto. Un tipo llega a 15 mariachis. Si te imaginas 15 mariachis, era sus cumpleaños, llega con su clásica fiesta, su... Las mañanitas. X, llegó y... Sale la jovencita porque el amor se siente, se palpa, se vibra, se suda. No, de veras, ¿qué te puedo platicar? Cuando acaba la canción, la muchacha... Ya ves cómo está uno enamorado, es uno cursi. Todavía le preguntó qué canción quería. ¿Cuál quieres? Dijo el de la trompeta, los demás, llévaselos. Gracias, mi familia, son muy amables. Muchas gracias.